Más de la mitad de los húngaros está en desacuerdo con las posturas en parte prorrusas que expresa su primer ministro el ultranacionalista Víctor Orbán, según una encuesta publicada que revela un crecimiento de apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. En el sondeo llevado a cabo por el Instituto Demoscópico Publicus, un 56% de los interrogados se mostró insatisfecho con la forma en la que el gobierno de Orbán ha reaccionado a la invasión rusa de Ucrania frente a un 40% que dijo apoyarla. Estos resultados publicados por el diario digital Nebsava revela que el porcentaje de la población que apoya el posicionamiento de Budapest frente a la guerra ha caído en un 19% desde el pasado mes de abril. Paralelamente ha aumentado hasta el 69% el número de ciudadanos que ven a Rusia como el claro culpable de la violenta agresión desde el 63% ser registrado en agosto y el 56% de abril.